Hoy necesito beber, no es por gusto ni placer, voy a beber por despecho, voy a darle a mi dolor, doble dosis de licor, a olvidar lo que me has hecho. Hoy mi enfermo corazón, es quien tiene la razón, voy a arrancar su recuerdo, con la esencia de licor, voy a borrarme el sabor, de sus besos traicioneros. Vieja taberna, donde se alivian corazones despechados, vengo a beber y hoy decidir a mi esperas, 50 copas de licor si es necesario. Suenen canciones, pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones, y que me sirvan por favor copas bien llenas, pero del fuerte, del que alivian corazones. Fernando Urbano, venga, cantemos pa' que brinden, y alivian corazón, dolor. Claro que sí, de saberlo gozada, cantemos pa' que brinden, y es que hoy quiero beber, por culpa de un mal querer, que destrozó mi cariño. Y aunque es muy fuerte el dolor, puedo jurar por mi honor, que la entierro en el olvido. Hoy mi enfermo corazón, es quien tiene la razón, voy a arrancar su recuerdo. Con la esencia de licor, voy a borrarme el sabor, de sus besos traicioneros. Vieja taberna, donde se alivian corazones despechados, me empiezo a beber, hoy decidí darle a mis penas, cincuenta copas de licor si es necesario. Soy canciones, pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones, y que me sirvan por favor copas bien llenas, pero del fuerte, del que alivian corazones. ¡Gracias!